hola hola bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno en el vídeo de hoy les quiero hablar un poquito sobre los cuidados de una hermosa Echeveria, acá se las quiero compartir es la Echeveria Citrus Mandala o Mandala Citrus, miren que bonita, tomo unos colores espectacular como ya se ve ahí ya está tomando esas pintitas rojas, hermosa Echeveria, así que bueno vamos a comenzar pero antes me quiero presentar, mi nombre es Griselda y soy de Argentina, así que bueno me acompañan bueno como ya les dije esta es una Echeveria Mandala, Mandala Citrus y les voy a hablar un poquito sobre los cuidados y las características, esta Echeveria es una bella suculenta que forma rosetas compactas en forma de cuchara de color verde y con las puntas y los bordes de color rojizo rosado a medida que la suculenta madure puedes esperar que alcance unos 20 centímetros de diámetro y sus flores tienen forma de campana rosas o rojas en el exterior y amarillas en su interior y ésta florece en primavera yo les voy a compartir una foto de la floración de esta Echeveria Mandala esta Echeveria se cree que es la mutación de la Echeveria jibiflora o metálica las características principales de pleno sol se puede cultivar en exterior el riego según la necesidad y de la planta pero generalmente cada dos semanas aproximadamente el tamaño hasta unos 15 centímetros de alto y 20 centímetros de diámetro no resiste bien temperaturas inferiores a lo menos grado su propagación es por esquejes de tallo y por hoja o por decapitación y sus flores como ya les dije son de color rojo a rosa y crece activamente en primavera y verano la Echeveria Mandala como la mayoría de las Echeverias no son plantas difíciles de cultivar siempre que sigamos unas reglas básicas por ejemplo donde plantar la Echeveria Mandala bueno es mejor cultivarla en exterior que en interior crece mejor con sol total o parcial y hay que colocarla en una zona de tu jardín o casa que reciba al menos seis horas de sol preferiblemente por la mañana esta Echeveria como la mayoría de las suculentas cambia de color cuando se pone a pleno sol pero para eso si deseamos conservar su color verde es mejor colocarla en una zona de sol parcial mientras que si queremos que adquiera tono rojizo debemos colocarla a pleno sol no resiste bien temperaturas constantes por debajo de los menos dos grados centígrados por lo que es mejor plantar esta suculenta dentro de casa o en un recipiente que pueda llevarlo dentro de casa en invierno si vivimos en zonas donde se alcanzan estas temperaturas en invierno con el tema del riego y la fertilización este tipo de suculenta necesita un riego típico como las otras suculentas y el método de riego es muy importante para mantener su mandala saludable no debe asentarse en el agua y debe evitarse una cantidad excesiva de agua la mejor manera de regar esta suculenta es este método de empapar y dejar secar en general las plantas necesitan más agua durante los meses más calurosos del verano y escasamente durante el invierno si es importante tener cuidado al regar porque el agua perdón para que el agua no se quede estancada en la roceta lo que podría ocasionar pudrimiento o favorecer enfermedades fúngicas que maten la planta si el suelo tiene los suficientes nutrientes no es necesario fertilizarla pero como toda planta se beneficiará de un abonado de cada cierto tiempo hay que aplicar un fertilizante de liberación lenta al comienzo de la primavera también podemos usar fertilizantes universales para plantas de interior con una baja concentración de nitrógeno y aplicarlo diluido a la mitad de la concentración indicada cuando reguemos durante la temporada de crecimiento el suelo y el trasplante como el resto de las suculentas necesita un sustrato con una buena capacidad de drenaje para asegurar que el suelo no se encharque y las raíces se pudran la maceta debe tener un agujero de drenaje hay que plantar la hecheveria cuando sea necesario pero es mejor hacerlo en los meses más cálidos otro cuidado es que hay que retirar las hojas muertas de la planta a medida que crece estas hojas proporcionan refugio a las plagas especialmente las cochinillas harinosas a las que estas plantas son susceptibles la reproducción o propagación se reproduce con facilidad a través de hojas o por decapitación y también se puede propagar por semillas que este ya es un proceso más lento o por esquejes del tallo que esta es menos probabilidades de éxito la reproducción por hoja es mediante sus hojas lo primero que debemos hacer es elegir una hoja firme y sana y arrancar la hoja de la planta retorciéndola desde la base del tallo hay que asegurarse de que la hoja se arranque de forma limpia y que ninguna parte de la hoja quede agarrada al tallo esto mejorará la posibilidad de una propagación exitosa también está la propagación por decapitación hay que cortar la cabeza con unas tijeras o cuchillo afilado y desinfectado el corte debe hacer a unos 5 o 6 centímetros de altura sobre el nivel de la tierra por debajo de las últimas hojas sanas asegurarse también que la cabeza tenga suficiente tallo para que puedas plantarla luego en el suelo o maceta dejar que tanto la base como la cabeza sequen las heridas al aire durante unos días antes de plantarla sobre un suelo seco esperar otro par de días que la cabeza se sienta en el suelo antes de regar por primera vez bueno estos fueron más o menos los cuidados de esta preciosura que es una hecheveria mandala o citrus mandala es hermosísima yo les voy a compartir ahí las fotitos de la floración porque yo ya hace poquito que ya la recibí todavía no ha florecido así que bueno vamos a ver cómo se comporta en mi invernadero por lo tanto yo la tengo a sol filtrado porque mi invernadero es con medias sombras así que va a estar a sol filtrado es imposible tenerla ahora a sol directo porque el clima es muy fuerte el sol y las quema pero bueno vamos a ir viendo ella cómo se va comportando acá en mi invernadero así que bueno esperemos que se venga grande y linda les voy a dejar otra fotito de cómo crece con el tamaño más o menos de los que crece esta planta así que bueno nada espero que les haya gustado este vídeo bueno recuerden que se pueden suscribir también me pueden seguir por tiktok instagram así que bueno nada lo estaremos viendo en un próximo vídeo chau 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 ch